En su primer día como ayudante de Albañil, un hombre fue asesinado en un campo de fútbol que está siendo remodelado en Villa Canales. Trabajadores del campo conocido como el tierrero en la zona 4 del Porvenir Villa Canales descubrieron sorprendidos que Luis Rogelio Hernández Sinay, de 18 años de edad, había sido asesinado mientras trabajaba en su primer día como ayudante de Albañil. Los trabajos que se realizan en ese lugar son la remodelación del campo de fútbol de la localidad. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia, siendo un hombre quien reconoció a la víctima asegurando que era su primo. Justamente este se origina en el Porvenir Villa Canales, justamente en la zona 4, en los campos del tierrero, donde un hombre fue abatido a balazos por personas desconocidas. Cuando llegan paramédicos al lugar, esta persona ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas en la región de la cabeza y las extremidades inferiores. Asimismo también dos impactos que le perforan ambos pulmones y esto es que le quita la vida instantáneamente. Los familiares llegan al lugar y los compañeros de trabajo lo identifican como Luis Rogelio Hernández Sinay, de 18 años de edad. Esta persona quedaba fallecida justamente a un costado donde laboraba como al ayudante de albañil y los familiares y los conocidos indicaron que era su primer día de la bolesa. Según indicaron los trabajadores, en el lugar del asesinato, el novato trabajador no era conocido del lugar y en su primer día no había compartido mucho con el resto de ellos. Ningún otro familiar se hizo...